Bueno. Buenos días. Hola, buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque soñé que me estabas poniendo los cuernos, Carlos. Ay, amor, pero... ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que yo soy medio bruja. Y cuando soño una cosa así, es porque algo está pasando. Ay, amor, pero no estarás pensando... Sí, sí lo estoy pensando, fíjate. Ay, coño. Por favor, no te molestes a venir por tus cosas. Y ahora es que me... ¿Qué? No, no, a ver. Ay, una cosita más. ¿Me le dices a esa pinche vieja rubia de ojos verdes? Que gracias por quitarme esta lacana encima. Amor, estás hablando de un sueño, o sea... Y por cierto, ese pinche vestido rojo se le veía horrible. A ver, espérate, espérate, amor. Amor, espérate, no, no, no. No me cuentes. Ya, 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 Carlos, ya. Amor, amor, tenemos que hablar porque... Ya, ya está la madre. O sea, espérame. Ojalá esa pinche vieja te aguante tus chingaderas, cabrón. ¡Woo! ¡Reventón!